Ok, cuando escuchen el pito... Punto Celeste remonta en el último segundo, en el último segundo remontó. Ok, turno de mandar de hilo. ¿Quién? 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 The Last Airbender. The Last Zoom Colomarilla. Versus Jonathan. ¿Quién ganará este punto? No sabemos. Cuando escuchen el pito... Es que las mujeres no tienen nada que ver, los hombres aparte. Ok, ¿listos? ¿Quién ganará este punto? ¡Vamos! 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 Buen. ¡Punto rosa! Casi no le iba a ganar a Chuga Está poquito Ok, punto rosa ¡Alegrese, ve! ¡No se mueva así! ¡Mire cómo están, ve! ¿Crees que están desanimados? ¡Sí! Dejamos las caras de desanimado ¡Ey! Dispare, dispare Ok, siguiente pareja ¡Ay, me mojaste! ¡Cheve! Le responden con Sapo Sapo normal ¡Es tu primo, sapo! ¡Vamos, hermanito! ¿Son primo, sapo? ¡Ah! El primo es sapo, entonces ¡Ok! ¡Alpito! ¡Nadie le va a meter! ¡Ya, punto nulo! Ok ¡Ok! ¡Punto rosa! Recuerden Concentrense Porque cuando esa llanta Empieza a hacer eso Ustedes Ponen las dos manos encima Y que no le siga haciendo eso Ok ¿Ah? No Esto yo no me puede Listo ¿Quién le toca mandar? ¡Ahílo! ¡Ahílo! ¡El Petra! ¡Ahílo! ¡Ahílo! Ok Versus ¿Quién? ¡Paterna! ok cuando escuchen el pito ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más papi! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Punto Celeste! ¡Punto de los Ángeles Azules! Ok ¿Cuántas paredes faltan? ¡Tres! ¡Tres! Ok, yo creo que ya solo quedan hombres si no me equivoco así que turno de mandar de paterna a la pieza clave a Henry versus ya estuvo Henry ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Él? Ok Ok, listo ¡Vamos! 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 ¡Una más! 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 ¡Eso papi! ¡Venga! Punto Celeste. Ok, vamos con la última pareja, si no me equivoco. ¡Nadie va a dar un 5 por Henry en la puerta! ¡Vamos! Turno de paterna. Ah no, de hilo. Turno de hilo. Turno de hilo. Choco. Y le toca contra. Ok, listo. Softball. Fuerte�u. En seguida, Choco. Vamos Choco. Fue una onda. ¡Suscríbete al canal! Ok, en la última pareja, Don Faye, le toca ver sus macumbones, no, el último tuyo, el último tuyo, Gilo, se llama Nue, Nue. Ok, es la última pareja, Alpito. ¡No se ha creído, no se ha creído! ¡Ven, no se ha creído! ¡Eso es todo, Pei! ¡Eso es todo, Pei! ¡Eso es todo, Pei! ¡Tranquilo, Pei! ¡Dale! La última gota, dale Ya esto lo sirve a nosotros, dale Punto celeste Ok, ahora nos vamos a los jueces Vamos, vamos equipo Vamos a corroborar datos A ver cómo termina esto Ok Ah, me equivoqué, Johnny, no puse que cómo se fuera Pero si es leal Ah Hay un punto anulado, entonces salen 16 por todos los puntos discutidos Ah, es matemática No, Johnny, es que me equivoqué Corrobore pues ¿Cuántos tienen los rosados? Es que por ejemplo, el último le ganó Pay ¿Quién lo tiene puesto para el rosa? A ver si ¿Cuál lo voy a coger en la otra página? Le ganó Choco, le ganó Fijo Henry le ganó Ansel Yo lo llevo por color así de Vaya Henry Es del celeste, lo llevo en el celeste ¿De cabal? Cabal, ajá Ajá, aquí lo tengo en el celeste Aquí ganó Kevin en el rosado Kevin, sí Vaya Jonathan en el chepe Vaya cabal 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ahí están los 5 puntos que tenía Ay, don Johnny, ya lo voy a corregir Esperadme, voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5 Ajá, sí Y como son 16 juegos, por lo tanto, uno nulo ¿Y luego qué? 5,9 5,9 5,9 ¿14? Es que ya me equivoqué Es que ya me equivoqué Ya me equivoqué Ya lo voy a volver a pasar Espérame Vaya, este lo pasaste por acá Y este lo pasaste por acá Tenía 9, le sumas los 2 que estén amagos ¿Cuánto? 11 Y 5 más 11 Ahí sí hace los 16 que necesitas Ah, ok Está mal lista, si ya la verdad Ok Señoras y señoras Damas Y caballeros